¡Taz el villanciquero! ¡Taz cantar villancico ya! ¡Recato tener lengua! ¡No hay nada como tomarse un té de zanahoria junto a la chimenea! A ver, ¿pero qué está pasando aquí? Llevo quitando mucha nieve, todo el día ya... Muy buenas, vecino. Perdona que te moleste, pero ¿te importaría tirar la nieve lejos de mi madriguera? Ahora en mi casa hace un frío que pela. ¡Déjame tranquilo! Esta es mi propiedad y puedo hacer lo que yo quiera. ¡Con qué largo! Pero, tío, ¿tú no sabes que hay que amar al prójimo? ¡Y yo te quiero! ¡Pues yo te odio a ti, ya tuyoso! ¡No! Yo tiro la nieve donde me da la gana. ¡Largo, alibaña! ¡Y no salgas de mí abajo! Yo ya sé lo que tengo que hacer. Estoy pensando que cuando acabe me tomaré una buena taza de té. Y un trozo de pastel. Sí, un pastel de ruibarbo y un té de frambuesa. ¡Arboles en oferta! ¡Mira, aquí están! ¿Por qué son tan estrechos, abuelita? ¡Uh, mucho mejor! ¡Anda! ¡Mira, yo soy la estrella del árbol! ¡El primer día de Navidad, mi amor, me dio un deliciosísimo canario amarillo. ¡Eh, abuelita! ¡Mira qué árbol más chulo! ¡Es muy raro! ¡No sé, echemos un vistazo! Violín, seguro que quieres este árbol. Está un poco destatalado. A ver cómo queda encendido. Y... ¡Voilá! ¡Ahí está! ¡Una consola de videojuegos perfecta! No sé, Lucas. A mí me parece un robot maligno. ¡Aplasta, destruye! ¡Se os ha acabado el juego! ¡A los dos! ¡A los dos! Por favor, señor robot. ¡Apiádese! ¡Ah! Oye, Porky. ¿Por qué pedirle piedad... ...cuando podemos jugar a los bolos? ¡Paparruchas! ¡Hala! ¡Una consola perfecta! Paso uno. Árbol. Paso dos. Correcaminos. Paso 3. Yo, Zas. ¡Feliz Navidad! Aquella noche apareció Gloriosa y bebé A saber que tú estar ahí...